Bueno, en este caso vamos a hacer un trabajo de sublimado. Esta máquina es una medida de 40 por 60. Ponemos la tela. En este caso, para el sublimado tiene que tener algo de sintético. Una vez que cuadramos la tela... Ok, ponemos el papel. A ver, ponemos... En este caso ponemos esta. Así. Y ponemos un tiempo promedio de... Como la máquina está en 180 grados, estas trabajan en 20 a 25 segundos. Pero como la temperatura está en 185 grados, le subimos un poco más de segundos. Bueno, pues le ponemos 36 segundos. Y bajamos. La máquina empieza a bajar los segundos. Vemos. 4, 3, 2, 1. Y suena la alarma. Y ahí es donde nos indica que ya tenemos que levantar. Levantamos. Retiramos el papel con cuidado. Está muy caliente. Y vemos como la máquina sublima, ¿no? Y termo fija. Este estampado de sublimado es un estampado que queda al hilo. No es como un sticker. No es como el transfer. Y tiene mayor tiempo de duración. Tiene un mejor acabado. Cualquier consulta pedido, teléfono 9750-72297, señor Henry Basak. Estamos ubicados en Prolongación, Manuco, número 1737, segundo piso. El precio de la máquina es 1300 soles. Y es una estampadora sublimadora medidas de 40 por 60 centímetros. Gracias.